que me va a servir de comer mi abuelita pa que porque soy la nieta consentida dice mire que risa le da te pago de veras porque me trajiste tortillas no pues se las mandaron esas se las mandaron y yo se las traje nada mas pero que vas a llevar no pues nada mas poquitas es que me dio muchas la mitad no menos el otro domingo compre si ya lo vi este asi menos o bueno asi le doy a mi suegra no me digas que vas a alcanzar para darte a tu suegra si no inventes si pues que cree abuelita que cree que le mandaron que cree no tengo idea pero que se imagina no para nada no que que cree que se merece usted por nada ya no lo encuentro por andar acá ya me dijo ya me dijo gabrielito que que la servilleta si esa aqui guardamela aqui guardamela y cuando vayamos a ir a grabarla de nuevo me la da para llevársela ah si bueno mira abuelita paula alvarado le envia con todo corazón 500 pesos a poco no inventes que no saia tu pues una suscriptora que la ve que le cae muy bien que me veia pues si porque ya no ha salido mira 500 pesos de paula alvarado se lo manda con todo su corazón alvarado de donde esto no se de allá de estados unidos o algo así santo dios pues inmerecidamente pero lo recibo y me da gusto pues pero pues que dios la bendiga y le multiplique pues sus sus ganancias y trabaja pues que dios le ayude a a que tenga salud pues porque ya ves que la salud ya ves ahorita que acaban de ir a ver a la señor y yo creo que es lo más triste de de cualquier ser humano estar enfermo mostrar a los que ama verdad que si y y pues eso yo creo que es lo peor que le puede pasar a uno estar enfermo yo me quedé pensando en tanta cosa y digo pues la vida es única si y ya viendo vida y y pues dios nos da llamaditas y a ver o llamadotas llamadotas pero es para que uno pues ponga atención y si uno puede cambiar cambia verdad todo el mundo podemos cambiar la cosa es tener fuerza de voluntad quieres yo yo me quedo bien no se como pero mira ya está lo voy ya le voy a calentar el el ya se ya se había acabado en la mañana que otro billetito no no pues la cartera dijo eche mi otro billetito eche mi otro y a ver que hizo de comer abuelita pues mira chilacayotitos para que te digo chilacayotitos en pipián chicharrón este zapaguarda nomas que todo está frío hay frijoles hay queso pero aquí ya calentó mi abuelita para ti porque porque la nieta más chiqueada deja lavarme las manos porque padre ven ¿qué pasó? ay tú no a ver si se andó bien triste y ahorita se le da alegre ¿qué crees? ¿qué pasó? mira 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 que te mandaron 600 mil pesos no también este nuestra amiga Paula Alvarado te mandó 500 pesos te los manda con todo tu corazón con todo su corazón que diga y ella dice que pues para su cena navideña se me olvidó decirle abuelita para su cena de navidad ahí mi papá ya recibe los 500 primero nos sacamos los 500 y luego ya vemos muchas gracias este Paula 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 Alvarado muchas gracias que Dios te multiplique en salud y bienestar para toda su familia de todo su corazón muchas gracias muy bien ya vamos a comer ya voy a envolver las tortillas que te vas a llevar en una servilleta lo que no quieres llevarme servilletas porque ya no lo regreso ya no 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 ándale y se la traigo me acordas ahorita de comprar unas hojas para este ay rastrillo un rastrillo que uh este rastrillo quien sabe cuantos años tengan era de mi papá mi papá ya lo vio ya lo vio mi papá tiene va a cumplir 15 años que murió 14 años 14 o 15 14 años de fallecido 14 años y miren pero a él le gustaba bueno yo estos pues no los conocía pero si los sabes no sé para qué son estos hoy me corto cada vez que me rasuro pero pero si los sé usar es que estas navajas de la guillet tienen bueno yo nunca me he sabido rasurar con este porque siempre me corto le calientan frijoles o sopita pues poquita sopita abuelita pero si quiere yo ahorita se la caliento y miren es como de está pesadito si se ve pesada sopita y era de mi abuelita entonces si aquí tiene foto de mi abuelita ¿dónde está mi abuelita? aquí miren amigo ese era mi papá él era mi abuelito mi tío Roberto que también en paz descanse mi tío Pepe también en paz descanse mi tía Rafaela también que en paz descanse mi tío Toro también que en paz descanse mi tía Lupe también que en paz descanse nada más de mis tíos hermanos de mi papá me quedan mi tío Carlos mi tía Josefina mi tío Ramón y mi tía María es de la octava reunión anual familia Ruiz si tú faltas no estaremos completos pero él él era mi abuelito Pedro que en paz descanse y dice mi abuelita que mi niño es prematuro y ya nació a ver enseña su su niñita mi niño era como como la 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 inocentita ¿cómo dijiste? la divina infantita la infantita me acordé cuando la estaba porque mira se le parece la carita ajá a la infantita ¿a poco no? dije ah se parece mi niño mi niño y dios a la infantita ¿y ese nacimiento cuánto le costó aunque está muy grande? ah ya tiene mucho no me acuerdo no me acuerdo ya tengo mucho ese todo el tiempo lo tenía en el taller y lo quise bajar para ponerlo aquí por si algo venía pues ya vaya eso pero este no ya tiene mucho tengo uno uno más chiquito más completo que ese sí tiene un buey y tiene una vaca sí porque nosotros le estábamos diciendo en el nacimiento que burro y que un caballo ah tiene un burro tiene un burro sí es un burro tiene un burro y tiene una vaca un burro y una vaca bueno pues vamos a comer porque le está sirviendo a a Gabrielito mira 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 tu sopita meniale meniale dale meniale meniale y tú ya comisas papi no no yo a ver a ver cómo está yo estoy aquí yo me acuerdo ahorita que usted hacía unos uno torresnos de arroz ah pero tenemos que hacer esa receta ah sí bueno dale pues el avionazo mejor de papa de papa mejor de papa porque ya teníamos chicanos el otra vez no quieres chicharro ahorita pero de aquí vamos a agarrar las dos más bonita un taquito nada más no quieres comer bien o qué pues es que comimos antes de llegar antes de irnos entonces de ahí agarramos sí este que dicen papá pues que quiere estar a dieta que porque ya está panzón dice bueno bueno ya bajó ya bajó pues sí si viste no sí ya bajó de peso si es que bajan muy rápido bajan muy rápido los hombres acá te espero hija vente échate un taquito de chicharrón de chicharrón ay al rato ya y al rato va a decir ahorita le voy a comprar una torta a ver tienta tienta las tortillas las caliento sí yo las caliento las caliento o las vamos acá acá o en el mico como usted quiera como no pero a ti como te gustan a mí como menos frías como si a mí como no menos frías pues sí porque me decía a ver pues tenlas de una vez a eso le dije menos frías no pues mira el celular estaba ahí pues qué está haciendo en mi celular que estaba viendo un video no ah sí porque mañana tengo que que llevar este un espagueti espagueti sí me invitaron a una posada no una comida con una amiga este y nos nos juntamos y y cada quien llevamos como algo de buffet para pasarla a gusto sí sí ¿sí tú crees? pues está muy bien abuelita se siente frío ¿eh? ahora no abre luz y la de la tienda ¿es jueves? no es lunes se va a comer abre a las 5 es que se va a comer a las 3 y llega a las 5 es que le dije que quiero unos pantalones pero llega a las 5 ¿y qué hora son ahorita? no tengo idea es que son las 3 es el 55 es que yo el día de hoy nos toca la posada no voy a sacar este fogata ni nada nada más voy a llevar los seminales ay Gabriel así así están buenas no pasa nada no pasa nada bien sorprendido y este ¿cómo lo hace abuelita? el chilacayote a ver platíquenos lo parto ajá lo hago lo parto se pica ajá luego en una cacerola en una casuela pongo rayo cebolita ajá y la pongo a citrona y ya que está citronadita le pongo el chilacayotito ajá y luego y lo dejo que se cocine a fuego manso va soltando pues como la calabaza y el chilacayote contienen mucha agua va soltando su propia aguita y con eso se cocina ajá porque yo no le pongo nada de agua y después compro cacahuates ya sea en vaina pues esos que tienes que pelar o ya pelados y y muelo chile ya si tú lo quieres picoso pues chile guajillo ya ves que hay de muchos hay uno del puya de ¿cómo se llama? puya puya yo cuando lo quiero picocito pero ahorita no he tomado picocito porque estoy con tratamiento tengo el colesterol alto y la Gary me recetó me mandó a hacer unos estudios muchos estudios y ya me los hicieron y salí con el colesterol alto ajá entonces este mmm entonces así así lo lo hizo pues el el chile cayotito no le pongo ahorita mucho chile picoso porque digo la medicina no le herita la medicina y luego el chile picoso le pongo le puse del pasilla le puse puro pasilla lo limpio lo pone a cocer lo aso y le quito las semillas lo muelo con el cacahuate y ya que está el chilacayotito ya pues lo estoy viendo moviendo que esté ya ya cocido este le agrego el el chile con el cacahuate y lo sazono es todo si quedó muy bueno no supe ni cuantos tacos me comí ni cuantos tacos se comió mi abuelita ahorita fui a comprar una coca para bajarnos el taquito nada si mi abuelita no sabe que ese vaso es para usted ya salud salud chacha pendeja ahí tenemos un un este salud un 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 chorrito de alcohol ah exacto ay abuelita pues estoy muy a gusto pero ya me ya me tengo que ir porque tengo que ir entregarlos aquí nando yo traigo ahí en donde en donde va a llegar porque aquí cuando dicen vamos a la posada el día 16 la primera posada fue aquí en la verdulería y no me hubieras como iban vecinos ah vaporronos así así como ven mis manos con aguinaldos no conches y aguinaldos muchísima gente y le sobraron a la señora a mi parienta pero cajas de aguinaldos y qué crees que hizo toda la gente que iba a la tienda les estuvo dando a mi me pidieron 30 guinaldos el día de ayer fue la posada de la colonia o sea de la colonia de de la de las calles que diga de Durango y San Lázaro y Colima ¿cómo se llama la calle donde tú vives? Guerrero ah entonces no es esa ¿eh? no es esa colonia no si esa esa calle ayer le tocó la posada pero ¿es la colonia de San Lázaro? San Lázaro y es 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 Durango Guerrero y Colima a las que le tocó ayer la posada la calle pues ¿en nombres de Durango? ¿qué? Guerrero y Colima ajá y el día de hoy nada más me toca a mí entregar los aguinaldos con una amiga que se llama Mimi no con la que sales en los videos tu prima no con mi amiga Mimi ¿tu prima cómo se llama la de San Lázaro? es Daniel ajá Dani sí y ella es Mimi mi amiga de ahí de la calle ajá y este ¿dónde venden cena? no ahí por donde vive mi tía Rosa abajito donde teníamos la tienda antes de la calle para abajo ajá más abajito ahí viven sus papás cerca de la casa de tu tía Salud ajá arriba o abajo arribito jajajaja lotería en la calle que es la tienda de tu tía Rosa ajá la que va a la carretera al crucero ajá pero antes de llegar bajando antes de llegar a la casa de tu tía Salud o después antes bajando bajando así así bajando como así y como es subiendo y subiendo ¿cómo es? así así pues muchas gracias por la comida abuelita muchas gracias estuvo muy riquísimo muy riquísimo ya nos vamos bien llenos ya me dio el mal del puerco ¿en qué te veniste? Jorge me trajo Jorge se fue a grabar otro video me dejó aquí en la en el caso de la ¿pero va a llevar por ti? no yo me voy en la combi sí nos vamos a ir le dije a papá pues que me llevara y dijo le dice no dice porque tengo cosas que hacer tiene que ir a trabajar no yo sé que es por la gasolina pero pues ahorita mejor me voy en la combi con Gabrielito y ya pero mañana también voy a volver a venir porque vamos a ir a grabar con mi papá al señor Joaquín ¿cuál señor Joaquín? uno que va a ir por la casa de mi tía Chepa más para abajo ah por la misma calle de bachilleros porque tu tía Chepa vive en la cerradita mira la señora vive en la cerradita que va que está en la acera de de bachilleros y tu tía chepa vive en la cerradita casi enfrente sí enfrente está un callejoncito y el otro o sea ese es mero enfrente pero ahí por bachilleros también pero para acá sí uno a la derecha y uno a la izquierda yo con Memo fui dos veces fui dos veces pues sí allá con mi tía chepa allá con tu tía chepa para la casa de mi tía chepa es a la derecha y para la casa de la señora que fue a la izquierda bajando y subiendo al contrario dijo el niño subiendo es así y bajando es así y para lado y para lado es así y para adentro y para afuera pues ya mejor hay que bailar la pelusita o qué no sé si es la pelusita ando con mis lentes ya no me sirven mi queremos que la abuela Delia nos baile la pelusa ya no ya no sirven mis lentes ya no le sirven sus lentes ocupo ir a este a una nueva graduación porque ando tonteando ya no ve bien se siente feo no borrosa ya no veo bien o sea ya le hace falta más aumento ya le hace falta otra graduación pues eso es lo que voy a hacer nada más que entrarme el año pues sí porque es muy importante ¿cómo viste mi bata? bien ¿cuánto crees que me costó? ¿cuánto? con unos 700 700 pesos algo como que tiene no pues usted si usa cosas buenas ¿no eres tan tonta? no nada más la cara pobrecilla hay que cambiársela mira tu mamá como hace su cara de tonta mira ya nos vamos a bonita dale pues ahí le dejo la coquita para que mañana se tome otro vacío dale pues y acórdame esta coquita me la compró se la compró yuli ya que vine a quitar la comida ahí en los comentarios a mí no me queda nada nadie yo fresco ayúdame a levantarme dale un abrazo a tu abuelita y ya vámonos porque ya es tarde traía su chamarra pero ya ve pues con más pues ya luego nos vemos otra vez abuelita otro día venimos a visitarla de nuevo porque miren ya son las cuatro y media ahí la enfoca bien ¿a quién le estás enseñando que son las cuatro y media? aquí a las personas que nos ven ya son las cuatro y media porque miren para que vean que no soy mentiros son las cuatro y media ay ya le ando dejando mi mi cartera ándale ándale no ¿con qué me regreso? que se la deje que se la deje mira mira me llegó el 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 mi mi aromaterapia mi mi antiestrés en esta cajota me llegó este mira ¿qué es este antiestrés? sí es antiestrés es aceite me lo mandó la sí le mandé cuando fue tu papá ah de la tía Lupita le mandé el dinero le mandé el dinero pero como no tenía me lo mandó por correo mira y ya estaba bien preocupada mira de Apatzingán desde Apatzingán Michoacán sí y ya estaba bien preocupada porque y no le ha llegado no es que me lo iba a mandar por estafeta pero dice que había un no no y aparte esta estafeta tiene un problema que no están entregando los paquetes qué bueno que se lo entregó por otra y pues mira este 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 mira espérate 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 un tati así es antiestrés ese me daba Tania ¿eh? de ese me daba Tania sí y esa me ponía aquí sí y le digo ay a ver por si alguien quiere comprarse un antiestrés te voy a ajá aquí está lo pueden conseguir en Mercado Libre también yo creo sí sí en Mercado Libre ¿cuánto le costó este abuelita? ese me costó mil doscientos ay me gusta me gusta puro bueno en el ay no te voy a en el en ya búscalo y está mil trescientos a ver búscalo búscalo tómale búscalo y búscalo hay para que los que tienen mucho estrés como mi abuelita que tiene a su nieta que la estresa mucho no sí sí yo ya no le quiere mandar decir no le quiere decir nada a nuestra amiga Paula Alvarado pues que que se pase un muy una muy feliz navidad con su familia ojalá que pues tiene buen corazón ella yo creo que ya ya tiene su corazón listo para recibir a nuestro niño Dios y que tenga pues un feliz año nuevo con toda su familia y que Dios la bendiga y que pues le conceda pues la salud o sea no está enferma pero que le conceda estar sana para que siga pues apoyando al canal y muchas gracias pues yo en merecidamente yo no no sé ni por qué pero pues me da gusto sí que se haya acordado de mí me haya enviado pues estos 500 pesos este que Dios que primero que primero se va a acabar eso y luego los de mi papá primero nos gastamos el tuyo mamá y ya lo volvió ya nos vamos a vuelta porque el que mucho se despida pocas ganas tiene de irse muchas gracias y pues ya luego nos vemos y a ver si me traes un jaboncito para lavar en la mañana me chorré y como tenía que hacer eso no sale eso no sale todo el video así y hasta se fijó abuelito pues yo también ahorita ni comí me manché todo esto de aquí y es que me puse esta playera porque está altita y es de algodón está calientita si para este frío es un lavadero de mis blusas ya no me tengo parecen pañales pañales y si miras y me dije ay ya tengo un montón de blusas que me me pongo una y me la quito y la dejo ahí de una puestita me pongo otra y dije un untito y Jorge no Jorge dice apenas me la puse antier a ver que ya venimos le vuelvo a poner todavía aguanta otras dos puestas es que pues así mira rápido como ir cada cuando te lavas te cambias tu ropa interior papi cada ratito cada cuando cada que está suciada todos los días cada que cada que trae un crayón ahí no se limpia bien cada ratito mamá yo no lo dije lo dijo tu abuelita la ratita de candela no hijo yo no yo te insisto la ratita bueno ahora sí así nos despedimos adiós adiós con ocho años cumplidos a trabajar aprendí con gran esfuerzo estudiaba amigo tres veces cercas me las vi viva la zona lacustre y viva tierra caliente a pathingan y la ruana con toda su gente la llevo en el alma ay mi gente bonita como esto lo digo no hay nada más lindo que mi michuaca ay chatita dorada yo soy memorro y si a toda mi raza quiero ver triunfar yo soy memorro y si a toda mi raza quiero ver triunfar y si a toda mi raza 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 Gracias.